¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando otra semana de noticias aquí en Agenda Económica. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Gracias por estar con nosotros en este día lunes 22 de abril. Estamos partiendo otra semana con hartas informaciones. Va a ser una semana muy, muy noticiosa. Les vamos a contar detalles de algunos de los hechos que marcarán la agenda. Partamos de inmediato con nuestros titulares y un adelanto de los temas que revisamos hoy. Por supuesto, vamos a comentar lo que ha ocurrido con Guachipato en un fin de semana noticioso. Porque la Comisión Antidistorsiones ratificó un aumento de la sobretasa impuesta a las bolas de acero y barras de acero importadas desde China. Es decir, le dio la razón a Guachipato y a Molicop. En este caso que armaron ambas empresas. Y esto ha traído consecuencias. Ayer, Guachipato ya confirmó que va a revertir la suspensión de operaciones que había establecido producto de esta situación que ellos consideraban era una competencia desleal. Una noticia celebrada por los trabajadores primero de la misma empresa. Y luego también por autoridades a nivel regional. Vamos a estar escuchando algunas de las reacciones. Y les contamos más detalles de los pasos que vienen. También queda advertido Guachipato. En otro tema, esta semana va a ser bien interesante ver qué es lo que va a ocurrir en ENADE este jueves. Es la edición del Encuentro Nacional de la Empresa. Y llega en un ambiente que se ha ido tensionando un poco en la relación entre el empresariado y el gobierno. A partir de una serie de declaraciones en distintos espacios públicos, empresarios en las últimas semanas, líderes empresariales de los grupos más importantes y gremiales, han planteado sus puntos de crítica respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país, con algunos dardos que apuntan directamente al gobierno. Por otra parte, el mismo Ejecutivo también ha planteado sus objeciones. Lo hizo el propio presidente en algunos espacios la semana pasada. Y este fin de semana, el mensaje lo reforzaron los ministros Vallejo y Elizalde respecto a miradas catastrofistas o más ideológicas. En ese ambiente, llegamos a este encuentro del día jueves. ¿Qué temas van a estar en el centro de atención en ese encuentro? ¿Qué podemos esperar? Lo comentamos y analizamos en unos minutos también acá en Agenda Económica. Bueno, y por otro lado, también les contamos que los niveles de morosidad de las empresas están llegando a niveles bien importantes y muy complejos. Están alcanzando, de hecho, su mayor nivel, de acuerdo a datos que publica hoy día el diario Pulso. 2,8% de morosidad empujado por varios factores, algunos que tienen que ver con la actividad económica, otros también con niveles de tasa de interés que están muy altos. El detalle del reporte, qué efectos tiene también esto, lo vemos también en unos minutos. Y por último, este viernes tendremos novedades respecto a la implementación de la ley de 40 horas y que viene con un cierto arrastre de controversia debido a las objeciones que han planteado algunos empresarios y también trabajadores sobre cómo se debe implementar este cambio que es gradual. Recordemos, bajamos a partir de este viernes de 45 a 44 horas semanales. El fin de semana hubo aclaraciones de parte de las autoridades también respecto a cómo debe implementarse efectivamente esta transición. Y vamos a los mercados también para ver qué es lo que está ocurriendo a esta hora, en el inicio de la semana, cómo partieron las bolsas afuera. Veamos algunos antecedentes que pueden marcar también el tono de las transacciones acá en Chile durante el día. En Asia, cierre bien fuerte con tendencia marcadamente positiva, 1% de subida para el Nikkei japonés, mientras que el Hang Seng en Hong Kong subió 1,77%. Por otro lado, Londres a esta hora está subiendo 1,53%. El Eurostox, en tanto, también sube en un inicio de semana bien optimista, 0,24% para el indicador que pondera bolsas europeas. Veamos el cierre de la semana anterior en Chile. Todavía no parten las transacciones en la bolsa, pronto a comenzar ya en unos minutos. Pero el cierre de la semana anterior fue con una tendencia a la baja, 6,359 puntos en el Ipsa, el índice selectivo. El dólar, por otro lado, también retrocedió con harta fuerza. Estuvo bordeando los 990 en algún punto de la semana. Cerró en 954 y varios analistas en el mercado ven que ya empieza a buscar otro soporte más bajo, incluso durante estos días. De hecho, el cobre, uno de los factores que influye en el tipo de cambio, a esta hora está llegando a su nivel más alto desde el 28 de abril de 2022. 4 dólares con 50 centavos la libra sigue subiendo el precio del metal rojo. La UEFA hoy día, por último, se cotiza en 37.222 pesos. Bien, 8,7. Vamos entonces a ir revisando el detalle de estas informaciones. Partamos con lo noticioso de este domingo. En este momento, Guachipato finalmente decidió revertir la suspensión que había aplicado tras este caso que plantearon ante la Comisión Antidistorsiones respecto a un dumping en el acero chino. Ese caso finalmente se resolvió el sábado, cuando la comisión a la que recurrió Guachipato le dio la razón a la empresa, también a Molicop, otra de las participantes en esta indagatoria, y finalmente aplicó una sobretasa, que era la que estaban esperando desde Guachipato y desde Molicop, a la importación tanto de barras de acero como de bolas de acero desde el gigante asiático. Ayer entonces, la empresa Guachipato, a través de un comunicado público, informaba que ya se podían retomar las operaciones de la compañía, que era lo que estaban esperando los trabajadores, por supuesto, de la empresa siderúrgica y también autoridades a nivel local que esperaban que pudiera darse este paso, una vez que se le había dado la razón ya a la compañía en la Comisión Antidistorsiones. Mientras se mantengan vigentes niveles de sobretasa que permitan a Guachipato operar en un entorno competitivo y contrarrestar las distorsiones de precios corroboradas por la comisión, entonces se revierte el plan de suspensión. Ojo en todo caso con el condicionante que pone la empresa, porque amarra esta decisión de continuar con las operaciones a la mantención precisamente de estas sobretasas. Y como estas sobretasas por parte de la Comisión Antidistorsiones se plantearon por un plazo de seis meses, bueno, entonces esta reversión de suspensión de operaciones es solamente transitoria y así lo han planteado desde la misma compañía, que sigue adelante, pero todo esto sujeto a una estrategia que se tiene que plantear a más largo plazo, entendiendo que esas sobretasas serán solo por algún tiempo. El presidente del directorio de Guachipato, además, Julio Bertrán, valoró en todo caso la medida dotada por la comisión, que dijo que permite eliminar distorsiones, equilibrar el mercado y que los actores nacionales puedan demostrar sus capacidades en proveer el mejor acero para Chile y competir básicamente lo que han planteado desde el principio en una cancha pareja. Esa es la frase que han utilizado para manifestar el escenario que enfrentan desde el punto de vista de la competencia frente a otros actores internacionales, en particular los chinos. De todas maneras, hay que esperar también el acta de esta comisión para ver cuáles son los detalles y cómo votaron cada uno de los integrantes de la instancia. Eso yo creo que puede ser bien relevante para ver qué es lo que va a ocurrir a más largo plazo respecto a esta compañía. Vamos a escuchar algunas reacciones. Ayer recogimos palabras de los intervinientes, de trabajadores y autoridades locales también tras el cierre de... más bien el reinicio de operaciones tras el cierre de Guachipato. La empresa ha señalado que necesita una medida de protección, ¿cierto?, ante las importaciones de acero chino y la comisión antidumping lo ha calificado de esta forma, lo cual parece una buena noticia que debe ser ahora puesta, ¿cierto?, dentro del directorio Guachipato a fin de que puedan proyectar el desarrollo de su industria hacia adelante y sin duda seguramente van a tener que tomar más medidas, no solamente esta, pero queremos resaltar como gobierno que se ha hecho el acompañamiento que se ha requerido en esta materia y que para nosotros es muy importante que se puedan mantener las fuentes de trabajo, no solamente las directas en relación a la empresa propiamente tal, sino que toda su incidencia en el aspecto laboral de la región y de la economía. Valoro profundamente esta situación, demuestra que la intención de la compañía y también del Grupo CAP siempre ha sido tener competencia en igualdad de condiciones. Es importante también que mejoremos nuestra legislación para que la protección que se da en caso de competencia desleal sea por plazos más altos. Ahí el gobierno y los parlamentarios deben ponerse las pilas y ayudarnos para que podamos tener un país y una región del bio-bio dedicada a la cultura industrial. Bien, 8 con 11 minutos. Vamos a ir a otro tema. Esta semana se va a desarrollar el Encuentro Nacional de la Empresa ENADE 2024. Es un foro que organiza ICARE y donde se reúne a lo más relevante, a los actores más importantes del mundo empresarial junto a otros actores de la sociedad y evidentemente que el mundo político está presente también. Es un acto imperdible para el gobierno de turno y el presidente Gabriel Boric estará precisamente en este encuentro. Estas son imágenes del año pasado del encuentro que se realizó en 2023 donde asistió el mandatario, se reunió con líderes empresariales. Ahí lo vemos junto a Ricardo Meves, el presidente de la CPC y también con Carental, presidenta de ICARE, que son los anfitriones precisamente de esta instancia. ¿Por qué es tan relevante el encuentro? Claro, porque siempre se permite de esa forma un diálogo directo entre el mundo político, el gobierno de turno y el mundo empresarial. Pero este año llega con un nivel de tensión bien particular que se ha ido generando en las últimas semanas, más allá de algún hecho puntual, específico, como algún proyecto de ley que puede haber presentado el gobierno o alguna iniciativa de ese tipo. Se ha tensionado el ambiente por declaraciones que han ido de lado a lado. Desde el sector empresarial, en un contexto por la época del año en que se han ido presentando varias memorias de empresa, ese espacio ha sido utilizado por líderes empresariales para plantear ciertos reparos respecto al momento que está viviendo nuestro país, con críticas bien directas tanto al gobierno como al entorno político en general. El presidente de Banco de Chile, por ejemplo, Pablo Granifo, en su carta, advertía que el crecimiento del país no es capaz de superar ni el promedio mundial, ni regional y que no son mejores las perspectivas que vienen hacia adelante. Por otra parte, Gonzalo Bofill resumía con la siguiente frase de su sentir respecto a lo que estaba ocurriendo. El presidente de Carosi decía que no nos merecemos el Chile de hoy. Y de esa forma se han ido consiguiendo o consignando más bien varias declaraciones que de alguna manera empiezan a tensionar el ambiente en torno a esta ENAD 2024. De hecho, la misma anfitriona del evento, Carental, presidenta de Icares, decía en conversación con Radio Tele 13 la semana pasada, no se ve en el gobierno una prioridad en el crecimiento. Y ese tipo de declaraciones han tenido, por otro lado, también en contrapartida, declaraciones del presidente Gabriel Boric respecto al rol del empresariado. Ha tenido duras críticas sobre la actitud con la que se han enfrentado ciertas reformas. Por ejemplo, respecto a la forma en la que se ha enfrentado el pacto fiscal o cómo se discutió en su momento el Royalty Minero, hacía un llamado a dejar atrás esas miradas catastrofistas. Así lo dijo el presidente. Mientras que en un acto en torno al Royalty Minero en Calama la semana pasada también aprovechó de lanzar algunos dardos en contra de personas bien en particular, bien específicas, como el expresidente de Sonami, Diego Hernández. Con ese telón de fondo, este fin de semana, el gobierno también despliega un mensaje bien específico. Tanto la vocera Camila Vallejo, en conversación con Canal 13 ayer, cómo el ministro Álvaro Lizalde han planteado sus críticas respecto a la mirada más catastrofista, más ideológica también, que han planteado algunos empresarios y ya hacen un llamado precisamente a dejarlo atrás. Eso como telón de fondo entonces para lo que será el encuentro de este jueves donde se espera un mensaje de parte del presidente Boric que pueda quizás aquietar las aguas. Ya veremos cuál es el tono y el contenido de ese mensaje. En un momento recordemos dónde está la reforma de pensiones y el pacto fiscal como los grandes proyectos que está empujando el gobierno en el Congreso que pueden generar esta atención precisamente. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo al respecto el ministro Álvaro Lizalde, estuvo anoche aquí en Tolerancia Cero. Yo creo que ha habido algunos actores de la industria que utilizaría otro concepto, más bien una visión catastrofista. Retira la ideología. No, no retiro, preciso. Y que permanentemente están planteando como que estamos al borde del abismo. Y yo creo que lo que necesitamos aquí es una actitud distinta por parte del empresariado en general. Muchos empresarios lo tienen, muchos empleadores lo tienen y particularmente de algunos dirigentes gremiales. La encuesta de Nade dice que el 78% dice que hay inmovilismo, que no es un grupo minoritario. Parece ser que los catastrofistas son el 78% según la encuesta de Nade. Pero creo que finalmente aquí lo que se requiere es que todos rememos al mismo lado para que podamos seguir avanzando. Bien, 8.16. Nos vamos a ir a una pausa y ya volvemos. Seguimos en Agenda Económica. Bien, ya estamos de vuelta. Seguimos en Agenda Económica. 8 de la mañana con 20 minutos. Y vamos a conversar de un tema bien interesante a partir de un estudio que ha hecho la consultora JIC Chile y que plantea los desafíos que tienen finalmente los CEOs, los líderes empresariales para desenvolverse en el entorno digital en un año que aparece también, de acuerdo a otro reporte de la misma consultora, como bien desafiante desde el punto de vista corporativo. Vamos a conversar de estos temas junto al director ejecutivo de JIC Chile, Juan Cristóbal Portales, está con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias, Sebastián. Gracias por acompañarnos. Bueno, Juan Cristóbal, bien interesantes estos reportes que apuntan fundamentalmente a los desafíos que tienen los principales líderes empresariales, ¿no? Y ustedes hablan en este informe del activismo corporativo para un año retador. ¿Por qué este año es particularmente desafiante para las empresas, Juan Cristóbal? Bueno, nosotros hicimos un estudio con un panel de cerca de 200 CEOs y directivos de las principales compañías, no solamente en Chile, sino también en América Latina. para identificar cuáles eran los principales desafíos que ellas veían para este año. Y, bueno, básicamente casi todas las opiniones estaban centradas en un gran concepto que era la incertidumbre. Y la incertidumbre traída por distintos aspectos. Uno, por los conflictos políticos que van a tener repercusiones a nivel económico. Lo estamos viendo, por ejemplo, con la crisis en Medio Oriente, lo estamos viendo con la crisis en Ucrania. En Ucrania, eso tiene efectos sobre los precios, inflación, escasez. En alguna medida, ustedes están hablando de lo de huachipato. Sí, claro. También se ha ido avanzando una suerte de soberanía industrial o hiperproteccionismo en la medida, ¿no es cierto?, que las economías se ven impactadas por nuevos flujos de capitales, inversiones más competitivas. Bueno, acá lo estamos viendo en Chile claramente con eso. Pero hay otros aspectos también que son bien relevantes. La irrupción o la confirmación de la irrupción de la inteligencia artificial, la necesidad de que las compañías empiecen a automatizar ciertos procesos. La atracción de talento también va a ser fundamental. Hoy día estamos con una nueva camada de empleados, de personas que quieren integrarse al mundo del trabajo. y ellos tienen costumbres y tienen perspectivas muy distintas a los que tenían los trabajadores tradicionales en las compañías. Son menos leales, están buscando otro tipo de cosas en las compañías. Otras formas de trabajar. Otras formas de trabajar, mucho más flexibles. Se fijan mucho, por ejemplo, en la credibilidad y reputación que tienen las compañías, cosa que antes eso no era tan común. El tema también de la hiperregulación en materia socioambiental también pasa a ser fundamental. Acá en Chile tenemos a fines de año la entrada en vigencia de la Ley de Delitos Económicos Ambientales que tiene prácticamente a todos los CEO y ejecutivos un poquito colgados las lámparas para ver qué va a pasar. Y estudiando de cabeza esos temas. Y uno de los conceptos que ustedes destacan es el de la incertidumbre que trae asociado todas esas tendencias que ustedes han detectado. ¿Cómo moverse en esas aguas cuando esos niveles de incertidumbre son tan altos? Bueno, lo que nosotros planteamos y venimos planteando hace rato que la única manera de lidiar con la incertidumbre es anticiparse y es hacerse mucho más predecible. Es entender mejor a nuestros stakeholders, es entender mejor a nuestras audiencias, abrazar la innovación, abrazar a propósito de la erupción de la inteligencia artificial, es abrazar las nuevas tecnologías, incorporarles los procesos productivos, tener además CEO y liderazgo dentro de las compañías que entiendan estos fenómenos y que además sean mucho más proactivos para comunicar y anticiparse a estos fenómenos. No nos sirven nada esos CEOs que tratan de esconderse, sobre todo en empresas y en sectores que tradicionalmente han sido mucho más expuestos, sobre todo a nivel de conflictos socioambientales. Bueno, hoy día nosotros lo que estamos planteando, y eso además lo demostramos en el estudio, que aquellos CEOs que son más activos, se anticipan y comunican mejor, son aquellos que pueden incluso proteger de mejor manera a sus compañías. Y eso le da valor a la empresa en definitiva, ¿no? O sea, no es un asunto solamente tangencial, digamos una excentricidad de una compañía al desarrollar alguna estrategia más visible desde el punto de vista comunicacional. No, claro, eso protege a la compañía, pero además estamos en un contexto bien complejo porque el nivel de credibilidad y confianza que hay en las instituciones, y eso ustedes lo retratan a cada rato a través de distintas encuestas, nosotros también lo medimos, es cada vez menor. ¿Y qué es lo que hacemos, no es cierto, cuando el nivel de credibilidad y confianza hacia las instituciones y organizaciones baja? Bueno, lo natural, lo que están buscando las personas es confiar más bien en personas y le entregan credibilidad a ciertas personas, a ciertos rostros particulares, ya no a estos grandes sentidos de propósito y comunicados institucionales. Entonces, ahí el rol de los ejecutivos y el rol de los CEOs pasa a ser fundamental. ¿Y no hay un riesgo de personalismo, en el sentido de que una marca específica se asocie demasiado a una persona y a una figura? Hay un riesgo de personalismo, pero por otro lado también es la fórmula que hoy día tienen las marcas para humanizarse y para conectar de mejor manera con esas audiencias que hoy día son más esquivas y que son más incrédulas. Audiencias que quieren a alguien de carne y hueso, digamos, un rostro. Exactamente, y bajo ciertos atributos que sean bien particulares. ¿Qué atributos, por ejemplo? De credibilidad, de cercanía, pero también de transparencia y que esos CEOs también sean capaces de encarnar esa transparencia que las personas están buscando hoy día en las compañías. Y dejar de lado, de cierta forma, lo que nosotros llamamos esta política o esta comunicación selfie. Hay una tendencia natural hoy día a tratar de comunicar de manera más bien narcisista. Y eso lo vemos a nivel personal, en las redes sociales, en Instagram, pero también a nivel de las compañías. Todos tratan de decir que son los mejores. Los CEOs también. Destacan mucho sus logros. Retratarse como, claro, sus logros, lo buenos que son a nivel socioambiental, se rigen bajo las mejores prácticas. Eso también hoy día tiende a ser poco creíble. Y lo que están buscando las personas es menos narcisismo y que efectivamente los CEOs y las empresas rebuscan esta brecha entre esa imagen intencional y esa imagen funcional. Es decir, entre lo que dicen ser y efectivamente lo que hacen en el día a día y cumplen, y puedan cumplir con lo que ellos dicen ser. Claro, claro. Juan Cristobal, de todas maneras, aparece como un escenario súper desafiante. En el caso chileno en particular, varios de estas tendencias se ven desde el punto de vista regulatorio, por ejemplo. Estamos viendo cambios bien relevantes también a propósito de la ley de delitos económicos y otros. Pero también se mezcla en un contexto particular de Chile desde el punto de vista político. Ya lo comentábamos hace un rato sobre el escenario que viene ahora en Enade, en este encuentro nacional de la empresa, donde se han generado ciertas fricciones. ¿Es parte natural, digamos, del espacio y que se generen esas tensiones a propósito de la intervención pública de algunos líderes empresariales? Porque, por un lado, se pide más figuración, o se espera más figuración de parte de esos líderes, pero, por otro lado, eso también tiene consecuencias y, en algunos casos, costos. Esa fricción es parte de esta polarización que estamos viviendo. La polarización en Chile ha aumentado un 40% en los últimos cuatro años. Eso también nosotros lo tenemos medido. Y la polarización hable de la incapacidad de establecer puentes, de establecer un diálogo mínimo entre distintos actores de la sociedad. Y el problema que estamos viendo acá es que tanto el empresariado como la política, o los representantes políticos, parecieran que no se dan cuenta de este fenómeno y del daño que le están haciendo a la sociedad. En la medida que ellos no sean capaces de dialogar, en la medida que las personas, la ciudadanía, no vean que las instituciones encargadas de mediar esta buena relación en una democracia, no son capaces de llegar a acuerdos, entonces las personas empiezan a privilegiar opciones que más bien antisistema. Y ahí surgen los populismos, ahí surgen estas recetas que a veces son indeseadas. Incluso a nivel económico, cuando las personas dejan de confiar en las empresas y en las marcas, se van remitiendo a otras alternativas de consumo. Lo vimos, por ejemplo, en la irrupción de WOM, en su minuto, que vino a irrumpir contra una suerte de cartel establecido en el sector telecomunicaciones. Pero el problema también es que muchas de esas recetas que se plantean a veces no son tan ciertas, no son tan efectivas. Lo vimos nuevamente lo que está pasando con WOM hoy día. En fin. Entonces, hay que tener ojo con eso también. Pero es interesante lo que plantean dentro de este mismo informe. Uno de los ejecutivos entrevistados hablaba de que la incertidumbre también puede producir oportunidades. Y cuando plantean cuáles son los desafíos y qué aspectos son importantes para enfrentar ese escenario de mayor incertidumbre, la mayoría detecta como muy relevante ser flexible, tener capacidad de anticipación y ser ágiles también. ¿Se ve eso hoy día en el ecosistema de empresarios en Chile? En algunos. Pero yo no diría que es la tónica mayoritaria en el ecosistema empresarial en Chile. Más bien estamos en una lógica trinchera. Cada uno de salvaguardar sus posiciones o incluso mantener ciertas posiciones de privilegio, ciertas condiciones de mercado que los favorecen, pero no de avanzar, por ejemplo, a una suerte de nuevo contrato, a nuevas condiciones que mejoren la productividad, que mejoren las relaciones con los stakeholders. Yo no estoy viendo eso hoy día. Ojalá que en la discusión que vamos a tener en el ENADE, más que establecer una trinchera entre empresarios, una discusión de trinchera entre empresarios y política, más bien se empiecen a conversar ciertas condiciones que permitan al país avanzar en términos de desarrollo, productividad, etc. Juan Cristóbal, gracias por haber venido al estudio CNN Chile. El informe está disponible, ¿no? Sí, lo tenemos ahí en la página web de YIC, así que para todas las personas que quieran consultarlo. Muy interesante, gracias por haber venido al estudio. No, gracias a ustedes. Bien, 8.30, así cerramos esta edición de Agenda Económica, pero en minutos partimos con las noticias del día en Noticias Express. ¡Gracias! ¡Gracias!